Silencio de cal y mirto, malvas en las hierbas finas. La monja borda a Elíes sobre una tela pajiza. Vuelan en las arañas gris siete pájaros del prisma. La iglesia gruñe a lo lejos, como un oso panda arriba. ¡Qué bien borda! ¡Con qué gracia! Sobre la tela pajiza. Ella quisiera bordar flores de su fantasía. ¡Qué girasol! ¡Qué magnolia! ¡Qué lentejuelas y cintas! ¡Qué azafranes y qué lunas en el mantel de la misa! Cinco torongas se endulzan en la cercana cocina. Las incos llagas de Cristo cortadas en almería. Por los ojos de la monja calopan dos caballistas. Un rumor último y sordo le despeja la camisa. Y al mirar nubes y montes, en la yerta lejanía, se quiebra su corazón de azúcar y hierba luisa. ¡Oh, qué llanura empinada con veinte soles arriba! ¡Qué ríos puestos de pie vislumbra su fantasía! Pero sí que con sus flores, mientras que de pie, en la brisa, la luz juega el ajedrez alto de la celosía.